Pues a ver, tenemos un problema. ¿Me permite su licencia de conducir, por favor, para ver si tiene todo en regla? Está todo en regla. ¿Me lo permite? En regla. Se está resistiendo, ¿eh? No, no, no me estoy resistiendo. Toma, te la enseño. Ahí tiene toda la licencia. ¿Qué le parece la licencia? ¡Ah!